Del programa del sábado, especial Fetra Hípica, temporada oficial de 1993, el Velozer Flyer viene por dentro a ocupar el primer lugar con valiente, ataca por fuera Gualillo, Sgt. Pepper por el centro en el tercero entre tanto el jinete de Arawak perdió ligeramente los estribos, queda cuarto pegado a la baranda a unos cinco cuerpos, aún no recupera los estribos el jinete de Arawak, Damián Quintero girando la curva de la veterinaria entran así en la recta de las caballerizas Sir Flyer con valiente dominando por un cuerpo al caballo Gualillo con José Luis Rodríguez que corre en el segundo a dos de este Sgt. Pepper en el tercero y Arawak continúa en el cuarto y último lugar cuyo jinete Damián Quintero sigue sin recuperar los estribos 25 y un quinto en los primeros 400 metros en la recta de enfrente van así al poste de los 900 finales, Sir Flyer el hijo de Volantín dominando la especial fetra hípica de 1993, Gualillo a un cuerpo en el segundo ataca por dentro el caballo Arawak cuyo jinete no progresa con los estribos aún y vuelve a la pelea por el centro el caballo Sgt. Pepper dominando Sir Flyer Sgt. Pepper presionando por dentro y Gualillo hace lo propio por fuera entre tanto Arawak queda en el último lugar, 1'15 para los 1200 metros cuando giran la última curva, se dispara en la punta el caballo Sir Flyer con valiente entraron así en la recta de las emociones, Sir Flyer dominando la especial fetra hípica Sir Jim Pepper a la carga por la parte interior, Gualillo ataca nuevamente por el centro pero Sir Flyer viene cómodo en la punta y galopando con valiente y ahora es cuando más corre, les gana de punta a punta el hijo de Volantín Sir Flyer ganó Sir Flyer número 1 la especial fetra hípica del 93 y 3